Arad de la Torre. ¿Qué pasa cuando un integrante renuncia a la casa? La tarde de este martes 6 de agosto, Arad de la Torre informó a sus compañeros de la famosa casa que había presentado su renuncia tras el enfrentamiento de la noche del 5 de agosto con sus compañeros del Team Tierra. En una reunión con todos los habitantes, Arad de la Torre comentó. Yo no puedo seguir jugando así, o sea, yo prefiero salirme de aquí, prefiero salirme de aquí, porque yo no tengo nada que hacer aquí en este ambiente. De verdad lo digo, yo ya pedí mi renuncia formal para salir del juego porque no quiero exponerme, equivocarme, darle malos mensajes a la sociedad. Posteriormente, Arad dijo que continuaría en el juego. Según Alejandro Zúñiga, el proceso para que un participante del reality show solicite su salida es detallado y meticuloso. Primero, un habitante debe expresar formalmente su deseo de abandonar el programa. A partir de ahí, la producción evalúa la solicitud en conjunto con los ejecutivos del show para determinar si la salida es viable y qué impacto tendría en el desarrollo del programa. Si la decisión inicial es favorable, la jefa, quien suele ser la encargada de tomar decisiones clave dentro del reality, contacta nuevamente al participante para confirmar que está seguro de su decisión. Este paso es crucial, ya que una vez que el habitante confirma su deseo de abandonar el programa, no puede retractarse ni cambiar de opinión. Finalmente, se le comunica al participante el momento adecuado para su salida, que generalmente coincide con eventos importantes del programa como una gala de nominación o expulsión. Esta sincronización asegura que la salida del participante se realice de manera ordenada y se integra adecuadamente en la narrativa del show. Este proceso garantiza que las solicitudes de salida se manejen con seriedad y en armonía con la estructura del programa, minimizando posibles alteraciones y asegurando que la experiencia para todos los involucrados sea la más organizada posible. Arad de la Torre, Balsameda, nacido en Cancún, Quintana Roo, México, el 20 de marzo de 1975, es un actor, comediante y cantante mexicano. Es conocido por sus interpretaciones en series de televisión como la parodia El Privilegio de Mandar. Los simuladores y Simón dice en telenovelas como Soñadoras, Amigas y Rivales, Una Familia con Suerte, Caer en Tentación y Mi Marido Tiene Más Familia. Hizo sus estudios de preparatoria en el Colegio de Bachilleres de Cancún 1. A la edad de 17 años, Arad dejó Cancún para estudiar en el Centro de Educación Artística en la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Te leemos en nuestros comentarios. Y recuerda también que puedes descargar la app de Hexa FM donde vas a encontrar contenido exclusivo para ti y promociones muy especiales. Y en todas partes, ponte Hexa.